Una tensa situación se vive en el municipio de Puerto Wilches, donde al parecer se habría suspendido el escrutinio de votos por desórdenes que se han estado presentando por parte de algunos habitantes, así como de candidatos quienes aseguran hay irregularidades en este proceso de reconteo. Este proceso electoral deja como ganador al candidato del Partido Liberal Jairo Tóquica. Ha dejado un sinsabor debido al resultado de las elecciones de este municipio con el 100% de las mesas escrutadas, presentándose riñas entre los electores y simpatizantes de otras campañas, situación que se presentó en el Colegio Industrial en el barrio 20 de Julio de Puerto Wilches, donde se adelata el conteo de votos. En una decisión concertada con las autoridades, se reanudó el conteo de votos en Puerto Wilches, donde solo podrían entrar los candidatos para evitar más confrontaciones.